De domingo a domingo yo vengo a verte Pero que cuando, pero que cuando será domingo Cielito mío pa' yo quererte Los gitanos son primores, los gitanos son primores Que la fenga su gitana, tiene el pelo caracol Que la fenga su gitana, tiene el pelo caracol Con el chava, chava, chava 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 Que la fenga su gitana, tiene el pelo caracol Que la fenga su gitana, tiene el pelo caracol Dicen que la viña vale Dicen que la viña vale La viña vale dinero Tu sos maleca Te voy a comprar una maceta Te voy a comprar una maceta De esas que no tiene nadie Del color de la violeta Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Jala, jala, jala! ¡Jala, jala, jala! ¡Jala, jala!